La duda existe, siempre está ahí, pero solamente es peligrosa cuando empiezas a dudar de ti mismo. Y de una lesión de vida a la siguiente, es mucho mejor ser constantemente bueno que ocasionalmente extraordinario. Este es mi próximo reto. Música Nací moreno porque así tenía que ser, por mi color son muy fáciles de entender, cantando voy a hacer la ruta feliz. Yo soy candela que para los viejos hasta morir, nací moreno porque así tenía que ser, y en mi cantar, que me explican por qué. Yo nací y mi merece fue la rumba, y mi padre lo apodaba un guaguancón, me bautizaron con tres toques de conga. Música En un bagantial de sabor Música Moreno soy porque nací de la rumba, y el sabor yo lo heredé del guaguancón. Señores nací moreno, soy moreno con sabor, por eso yo fui llamado con tres toques de tambor. Música 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 Último día de curro en el Hierro, mirad que maravilla de paisaje, flipas, colegas, que locura. Y como siempre, mi rutina aquí en el Hierro ha sido maravillosa. Música Me despertaba, un buen café por la mañana, un desayuno online, y me calzaba las zapatillas, me quedaba sin camiseta, salía a dar una carrerita y al curro trabajando. Mirad, estoy aquí al ladito de la bodega, y normalmente todas las mañanas mi rutina ha sido esa de salir a correr antes de trabajar, llegar al curro bien descargadito, y con una sonrisa de oreja a oreja siempre. Brutal. Y la verdad que es súper contento con mi experiencia, mi paso exprés aquí en el Hierro. He conocido variedades de uvas totalmente diferentes, la berija diego, tanto blanco como negro, la baboso, tanto blanco como negro. Se ha seguido trabajando con listán blanco, con listán negro, y con otras variedades que no había trabajado, como la marma abuelo, o la forastera, el delio. Una locura, la verdad. Y también he conocido unas instalaciones nuevas, he conocido personas nuevas. Estoy súper contento, he visitado la isla al completo. Ayer le dimos en una excursión la vuelta completa a la isla, que parece que es pequeña, pero luego tiene unos repechos que flipa, o sea, unas montañas que son una locura. Aquí ahora mismo veis que está en un lado, pero detrás de las montañas esas que veis ahí, que las hay incluso más arriba, o sea, las nubes tapan las montañas, para que os hagáis una idea. Pues detrás de esas montañas está totalmente soleado y puede haber 10 grados de diferencia de temperatura, o sea, 10 grados más que aquí. Es una locura de isla, hay un... o sea, te la vas recorriendo en coche y cada 5 o 10 minutos hay un cambio de paisaje. Lava súper reciente, paisaje así más, pues arenoso, desértico, no sé cómo explicarlo. Luego hay paisajes, o sea, bosques de pinar, bosques de humedad, ¿no? Que la humedad que trae las nubes han creado ahí en lo alto de las montañas un bosque de coníferas y de plantas que necesitan bastante agua, de lecho y tal. Que dice, flipa como ahí a 20 kilómetros hay lava, que está el suelo pelado y ahí hay un bosque de... Flipa, flipante, una locura. Y luego la gente de aquí del hierro que es súper característica y súper curiosa de conocer. La verdad que estoy súper contento. Y ha sido una experiencia brutal. Esta noche hago la maleta para... Ahora tengo dos días de viaje hasta US, United States of America y... Una locura. O sea, se vienen cosas gigantes por delante. Estoy súper contento. Y go one more. Vamos uno más. Pues tenemos un problema ahora mismo en la bodega. Y es que la prensa ha dejado de funcionar. Pusimos... Hoy eran dos prensas. Pusimos la primera todo correcto. Ponemos la segunda y pues bueno. Digamos que la prensa consta de un descompresor. Bueno, digamos que la prensa tiene como... Es un cilindro, ¿no? Que tiene un globo que se infla con un compresor y se desinfla con un descompresor. Bueno, no un descompresor, ¿no? Sino para que me entendáis. Y pues bueno, eso... Esa conexión que tienen entre lo que infla el globo Y lo que lo desinfla no está funcionando correctamente. Entonces... Digamos que la prensa pues no aplica presión sobre la uva y no se saca el mosto. Y lo que me preocupa no es que tengamos ese problema y que tenga que estar aquí más A la hora de la cuenta o que se acumule el trabajo o lo que sea. Sino lo que verdaderamente me tiene rayado es el que... Ostras. Yo se supone que soy ingeniero, ¿sabes? Se supone que he estudiado durante cuatro años una carrera de ingeniería. Aunque también he estudiado ingeniería en un quinto año. O sea, enología en un quinto año. Pero he estado... Se supone que he estudiado una carrera de ingeniería que me capacita para resolver problemas de ingeniería O cosas relacionadas a las que he estudiado, ¿no? Entre ellas, electrotecnia, física y tal. Y ahora que hay un problema real. Que es una prensa que no está funcionando. Que tiene un montón de conexiones, un montón de cables. De... Historia. Es como... Ostras. No tengo ni idea de para qué sirve este cable. Para qué sirve esta conexión, este interruptor. Y es como... Me siento realmente... No sé si llamanlo frustrado o engañado o qué. Pero es como... Creo que la universidad realmente me debería de haber enseñado estas cosas, ¿sabes? O me las ha enseñado, pero no me las ha enseñado de la forma correcta. Realmente cuando estudiaba el extrotenimiento en la universidad, estaba estudiando cosas que no entendía ni cuando las estudiaba. Imaginaba ahora si me pongo a ver cables, conexiones e historias. Es que... Es una mierda, la verdad. Este sentimiento. Pero es que es la realidad. La universidad se supone que te enseña conocimiento de valor. Y la realidad es que sales al mundo, tienes un problema. Y... Como no seas medio humanita, pues... Te comes un rosco. Y seguramente ahora tenga que venir un técnico que haya estudiado pues la mitad que yo. O ni siquiera haya estudiado y tenga 20 años de experiencia. Iré con la tecla. ¿Sabes? Y yo llevo 2 horas, 3 horas intentando dar con la tecla. Y... Es un sentimiento complicado. Pero... Es la realidad. Te quiero Yo a ti te canto Mi sol entero Música... Música... Gracias por ver el video.